Nosotros, bueno, nos enteramos, estamos al tanto de lo que es este nuevo pliego de licitación para hacer el servicio de recolección de residuos en los barrios. Nos ocupamos un poco más de la parte socioambiental. Estamos trabajando con vecinos de diferentes barrios en el distrito. Y bueno, la situación que vemos, que nos dejó esta empresa, el Trevol, que sería la nueva, que está entrando, el nuevo frente que está entrando en licitación para hacerse cargo de este nuevo pliego en el año 2014. Vemos que la situación que nos dejó es desastrosa. Tenemos basurales, tenemos alrededor de 100 basurales a cielo abierto, contamos en Moreno. Y las expectativas que nos genera este nuevo pliego es solamente una renovación del contrato para garantizar el negociado de esta empresa, el Trevol, que se va a llevar, se llevó este año 2013, 92 millones de pesos. Y en el año siguiente, con esta nueva licitación, se van a llevar el 88% más, que van a ser 141 millones de pesos a enero de 2013, con la suma del 25%, se va a ir a 176 millones de pesos. Entonces, no vemos un cambio sustancial con respecto a la gestión de residuos. Creemos que va a ocasionar el doble o el triple con respecto a la contaminación con basura, porque van a instalar tres plantas de transferencias en el distrito distribuidas en puntos estratégicos. Y bueno, tenemos experiencias de otros distritos, por ejemplo, Almirante de Brón, donde esto ocasionó grandes desastres, las plantas están abarrotadas. Y bueno, esta situación, desconfiamos que este nuevo pliego garantice una situación de salud donde no haya contaminación y no se sigan extendiendo los basurales en el distrito. ¿Cuánto hace que existe Moreno Ciudad Pulmón? ¿Y cuál es su objetivo en el distrito, Andrés? Nosotros estamos trabajando hace aproximadamente tres años, trabajamos en el distrito, también trabajamos en algunos encuentros provinciales y nacionales, somos parte de diferentes ámbitos de organización con respecto a la problemática ambiental. Bueno, y estamos trabajando con el tema basura, porque bueno, esto fue instalado a partir del año pasado por la aprobación de la tasa de volcado en una zona totalmente afectada, como es la zona de Cuartel Quinto, en la Cava de Estefani, están volcando basura hace décadas y lo siguen haciendo ahora de una manera clandestina. Dicen que van a tirar ramas y escombros, pero en realidad lo que están haciendo es enterrar basura ahí. Esto contamina las aguas subterráneas, las napas, y esto se va distribuyendo en diferentes zonas y ocasiona que los vecinos tengan que tomar agua contaminada. Encontramos graves situaciones de salud muy malas, donde los niños están con problemas respiratorios, problemas dermatológicos, hay gente con leucemia, hay gente con cáncer, y no hay estadísticas oficiales que comprueben esta medida en relación a lo que es la contaminación y la salud. La gente está viviendo sobre la basura, tiene problemas dermatológicos y respiratorios, enfermedades graves, y nosotros decimos cómo se constata y por qué esta gente que vive sobre la basura tiene estos graves problemas. No hay otra fórmula que si uno vive sobre la basura, probablemente este problema dermatológico venga de ese origen.